La verdad es que hay muchas dudas respecto a lo que es glifosato en agua dentro de lo que es Roldán. Entonces llamamos al ingeniero Hugo Nassi, que nos está dando una charla explicativa de cómo los pesticidas afectan, digamos, al agua y cuál es el riesgo y la criticidad de cada uno y nos dio un panorama amplio de, digamos, sus conocimientos. ¿Cuáles fueron más o menos las respuestas a las consultas que ustedes, los vecinos de Tierra de Sueños, y algunos concejales y el Club Hoya Ecológica, mucha gente participando? Claro, mucha gente participando y, bueno, hubo muchas consultas muy diferentes, digamos, no hubo un tema central, sino que se barrió en general todo el espectro, digamos, de lo que son los agroquímicos en lo que es el agua, digamos, de Roldán. ¿Se busca una solución? ¿Se está tratando este tema como para llevar alguna propuesta al Consejo en algún momento? La idea, estuvo gente del Consejo acá participando de la reunión y, bueno, probablemente todas las vecinas se van a juntar para hacer algún análisis y alguna presentación en conjunto. El tema del agroquímico y la exposición de la gente es un tema que preocupa y me parece muy bien porque es la manera en que la sociedad se debe mover, que las cosas se realizan cuando la gente se ocupa y se encarga de realizar estos temas. El tema es llevar tranquilidad a la gente y avisar, comunicarles a ellos de que el tema es que se deben ocupar, pero no obsesionar ni preocupar por el tema, porque la preocupación inmoviliza. La ocupación es el motor que moviliza a nuestra sociedad. Cuando más gente se ocupe de estas cosas, mejor vamos a estar, no solo en el sentido este, sino en todos los sentidos de nuestra sociedad. El tema principal que ocupa y preocupa mucho a la gente es el tema del glifosato. El tema del glifosato es un tema prioritario para la gente. Pero, de vuelta, a la gente se ha obsesionado con el tema del glifosato y ha dejado de lado otras compuestos de interés que podrían llegar a estar presentes en el medio y que deberían tenerlo también en su radar. No quiere decir con esto que estén, pero no obsesionarse con el tema del glifosato. ¿Cuáles son los otros, por ejemplo? Hay muchísimos. Por ejemplo, el 2,4-D sería un compuesto de absoluto interés. Es un compuesto, es un herbicida que tiene mucha aplicación y se aplica bastante en nuestra zona también, que deberíamos estarnos ocupando de ese tema. El tema de insecticidas como atracina, clorpirifos y demás, que todos estos compuestos son de una deglabilidad bastante rápida en el medio ambiente, pero el tema es que si nuestro medio ambiente está soportando todo lo que se está tirando y que esas cosas que podrían llegar a estar aplicándose en el entorno no lleguen a los ejidos urbanos. Desde el punto de vista de la contaminación que tengan el agua de Roldán, no tengo evidencia de que el agua de Roldán esté contaminada. No tengo evidencia. Para nada. Desde el punto de vista de presencia de agentes químicos, no tengo evidencia de que el agua de Roldán esté contaminada. El agua de Roldán no es un agua que tenga altos niveles de... que tenga contaminación en lo que se refiere a pesticidas, pero es un agua dura, es un agua que tiene alto contenido de sales, entonces hace de que tenga un aspecto y un uso que no sea lo ideal para la gente. Por eso sería una excelente noticia para Roldán que reciban el agua del Acueducto Gran Rosario. Sería una excelentísima noticia para Roldán porque el agua que contamos en el río Paraná es una de las mejores aguas del mundo que está cerquita, está ahí nomás. ¿Esto sería una de las soluciones? Absolutamente. ¿Alguna otra habría? Sería muy costosa, extremadamente costosa. Aquí estábamos hablando del tema del tratamiento por osmosis inversa, pero llegar a implementar un sistema de osmosis inversa para toda la demanda que podría llegar a tener el ejido urbano de Roldán sería muy, muy grande.